Santiago Cril Miranda, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Santiago, muchas gracias, diputado, por tomarnos la llamada. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la invitación a tu programa. Bueno, pues mira, en primer lugar, se ve que el presidente o no entendió o le dolió lo que yo dije que quería y quiero defender a quienes deben de expresar libremente sus ideas como son los periodistas, con la libertad de expresión a los comunicadores, y lo que ahora argumenta es lo del desafuero. Entonces, lo que le recuerdo al presidente son dos cosas. En lo del desafuero es que durante todo el proceso estuve yo en pleno contacto y diálogo, por cierto, Pepe, diálogo, algo que no hemos tenido en estos primeros tres años, todavía, este, está pausado para utilizar su expresión, el diálogo político con la oposición está pausado. Bueno, yo tenía diálogo con Ortiz Piquetti, con Chérez, con Elisur Arteaga, entre otros que eran sus representantes. finalmente se encontró la interpretación jurídica justa, y fue lo que reprodujo el juez, y el presidente Fox acató y reconoció, y no estuvo dudando si se iba o no aplicar lo de la resolución del juez, y se aplicó. Entonces, yo lo que le digo al presidente López Obrador, le digo, oiga, presidente, pues, entonces, no, no, no recuerda, ¿Verdad? Que durante todo el proceso de desafuero, como secretario de gobernación, estuve yo en diálogo con sus representantes, con sus abogados, para ver cómo podíamos buscar una situación que le permitiera, desde el punto de vista legal, encontrar una solución. Finalmente, el juez decidió que no había delito, y por lo tanto, se se concluyó el asunto, y el presidente Fox rectificó, y acapó la ley. Entonces, lo que le digo yo al presidente López Obrador, oiga, ¿Usted cuándo ha rectificado? ¿Cuándo? Porque, miren nada más, digamos, el ejemplo que le da Fox en esa situación, porque de otra manera, pues, quién sabe qué hubiera pasado, pero se rectificó, y se rectificó de manera oportuna. El presidente López Obrador, ante todas estas situaciones que han estado ocurriendo, con Carlos Loret, y con todos los periodistas que también te te incluyo a ti, Pepe, pues, ha buscado intimidar, acallar, este, trata de exhibir, pero desde el poder, es decir, como jefe de estado, pues, eso no puede ser, y no puede ser que él quiera ahora exhibir a los comunicadores, a los periodistas, de cuáles son sus ingresos, hazme favor, y no solamente eso, sus propiedades. Oye, un periodista, o un comunicador, no es un servidor público, Pepe, yo sí lo soy, yo soy diputado federal, a mí me paga el estado, y tengo funciones constitucionales que cumplir, y por eso estoy sujeto a un escrutinio muy especial de transparencia, pero ustedes no, cumplen una función primordial, por supuesto que así, primordial para la democracia, primordial para el derecho a estar bien informado y para la libertad de expresión. Todo esto que demuestra. Santiago Crill, todo esto que te demuestra a ti, te sientes, sientes que la democracia está amenazada por este tipo de actitud, ¿es López Obrador el mismo de hace unos años? No, mira, y justamente es lo que le digo yo en en mi mensaje, le digo, presidente López Obrador, usted ya no es el que fue en mil novecientos noventa y cuatro, ya no es ese luchador social, en nada, ya se parece, ahora resulta que usted se ha convertido en lo que nosotros combatíamos en noventa y cuatro, ¿qué combatíamos? El fraude, la imposición, las inconstitucionalidades del viejo sistema, que hacían las cosas como querían, y todo esto pues es lo que está haciendo él, y no se da cuenta, entonces sí es importante recordarle cuál es su origen, para ver si puede verse en el espejo, y recordar cuáles fueron los motivos de su lucha originaria, no fue para callar a periodistas, no fue para tratar de encarcelar adversarios políticos, y por eso también le dije, tiene que rectificar el caso de Ricardo Anaya, bueno, es una locura, ahora que ya dejó inclusive de ser testigo protegido en Lozoya, y ahora cuando ya se tiene claramente los testimonios que se dieron en el juicio de los Estados Unidos de América, respecto a Odebrecht, donde claramente se dice cuál es la finalidad de las entregas de dinero, y que estas fueron a parar como una situación de corrupción, de auténtica corrupción, para obtener los contratos de Tula 1 y Tula 2, para petróleos mexicanos, pero es más claro que ni el agua, pero ni aún así, quiere rectificar, el presidente sabe que está en una situación difícil para el país, difícil en la economía, difícil en la seguridad, difícil en la salud, y no quiere siquiera dialogar con los opositores, Pepe, con nosotros, tú imagínate un jefe de Estado que nos cierre las puertas a las oposiciones, y te voy a decir una cosa que es muy importante, además, que la gente sepa, en las elecciones pasadas, la oposición obtuvimos 22 millones de votos, 22, y la coalición oficialista de Morena obtuvo 20, ¿qué quiere decir esto? Que en votos federales tenemos más votos que la coalición que está gobernando, entonces, ¿dónde está esa voz representada? Pues no está representada en el gobierno, entonces queremos nosotros sentar a dialogar, y que esa voz opositora, que piensa de manera muy distinta de cómo debe gobernarse México, puede entrar en un diálogo, y entrar en una racionalidad, no se van a aprobar su reforma eléctrica, electoral, y menos la militarización de la Guardia Nacional, así no, así no se hacen las cosas, ¿por qué? Porque nosotros, los que estamos en la oposición, aparte de tener una visión distinta, queremos aportar, aportar al bienestar del país, y para eso es el diálogo, no para otra cosa, para eso es la política, y si no quiere hacerle caso a la política, y quiere empecinarse, y ser el país de una sola persona, en su visión, pues eso es lo más antidemocrático que yo he visto. Pues vemos tu respuesta, tu respuesta firme, Santiago Krill, te agradezco mucho el haber aceptado la invitación para expresarla con toda libertad. Muchas gracias Pepe, te agradezco yo a ti y a todo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.